Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico o un tranquilo valle, vente al frescalo, al rapilento, al tranqui tenso, al cosmopueblita, siéntete bien ahora más que nunca. Después de este diálogo de hombres españoles en un bar vamos a oír las palabras de una mujer latinoamericana llamada Juana, Juana Inés de Asbaje, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en 1648 en San Miguel de Nepantla, en lo que entonces era la nueva España y hoy es México. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue el Ibiandá lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y luego siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os tratan bien.